La Miss República Dominicana, Ana Canan, nos muestra a la mujer caribeña con su vestido blanco de la época colonial, realzada por encajes blancos y negros, lentejuelas rojas y cuentas. Destacan en su vestido flores de seda y piedras preciosas. Ella es Miss República Dominicana. Miss Ecuador, María Eugenia Molina, luce una...